... Vamos a continuar con esta labor nuestra de conocer los distintos padecimientos y conocer las distintas técnicas de exploración para poder llegar a un buen diagnóstico y como consecuencia un buen final. Hoy vamos a hablar de esas afecciones que afectan al cráneo, a la cabeza, y esa prueba tan específica con relación a su funcionamiento cerebral que se trata del electroencefalograma. Hoy vamos a hablar con una gran profesional y conocedora y coordinadora del Complejo Hospitalario de Toledo de este estudio. Se trata de la doctora doña Ana Teixeira Azcora. Hoy vamos a hablar con ella para que nos documente acerca de esta técnica, qué indicaciones tiene y qué posibilidades nos da para reconocer realmente la función cerebral. Como siempre, yo he seleccionado una serie de noticias que he traducido para ustedes y que creo que son interesantes, que nos determinan qué técnicas o qué prácticas médicas se están realizando en otros países. Comenzamos. El Hospital Severo Ochoa, promotor de la lactancia materna en España. La Organización Mundial de la Salud galardona al Centro Médico Madrileño por promover la humanización en el parto y la asistencia al recién nacido y a su madre. Se trata del primer centro médico de España en obtener la acreditación como miembro de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. Dicha acreditación avala la labor del área materno-infantil de dicho hospital. El galardón valora el esfuerzo que está realizando el centro mejorando los espacios y los medios disponibles para los pacientes y familiares. Elabora folletos y talleres divulgativos. Esta iniciativa también incluye la promoción del contacto piel con piel al nacer y el alojamiento conjunto de la madre y el hijo las 24 horas al día, aún en casos de prematuros como el denominado método canguro. Estos tipos de cuidados están centrados en desarrollo de la familia, disminuyendo el estrés ambiental y el valor y la importancia de la lactancia materna. La esperanza de vida de las mujeres romperá la barrera de los 90 años en el 2030. El récord lo conseguirán las surcoreanas frente a los 88 años de las españolas y los 83 de las estadounidenses. La esperanza de vida de las españolas subiría en 3,23 años en dos décadas frente a un ascenso de 4,81 años en el caso de los varones. El estudio analiza 35 países industrializados con una gran serie de datos. La esperanza de vida subirá en todos ellos con las diferencias en cuanto a las mujeres desde Corea del Sur de unos 6,6 años y los Estados Unidos unos 2,1 años. En cuanto a los hombres será también Corea del Sur quien presentará la mayor longevidad con una esperanza de 84,1 años y en séptimo lugar los españoles con una media de 83,47. Los países con buenos datos de longevidad son aquellos que invierten en salud a lo largo de todo el ciclo de la vida desde la infancia. El estudio sugiere que los Estados Unidos tendrían en el año 2030 la esperanza de vida al nacer más baja de los países ricos, similar a la de las naciones de ingresos medios como México y Croacia. Tenemos una determinada técnica médica para conocer la actividad cerebral en concreto. Se trata del electroencefalograma. El electroencefalograma es una técnica exploratoria de la función cerebral que por medio de ondas y determinados especialistas sabemos realmente si existe algún trastorno. Podemos valutar también y diagnosticar algún tipo de enfermedades como es la epilepsia. Hoy vamos a hablar de este tema, de este estudio tan interesante del electroencefalograma con una gran profesional, una gran conocedora de esta técnica. Se trata de la doctora doña Ana Teixeira Atcona. Es especialista en neurofisiología, electroneurofisiología clínica y a la vez la encargada del Complejo Hospitalario de Toledo en temas de encefalogramas. Hoy vamos a hablar de esta técnica con ella que nos saque de duda a ver qué utilizaciones tiene, qué prácticas se pueden realizar para algunos diagnósticos o que sea incluso si puede tener alguna técnica terapéutica. Doña Ana, ¿me permite usted que la tutee? Por supuesto. Pues primero agradecerte que vengas al programa. Es un tema creo que interesante. Hemos hablado de muchísimos temas en esta tertulia y a la vez hemos hecho referencia ya a muchísimas enfermedades y nos quedan esas técnicas que existen tan complicadas desde el punto de vista para poderlo entender del paciente realidad, para qué se hace o con qué fin se realiza o qué posibilidades hay para realizarla. Básicamente, ¿en qué consiste el electroencefalograma? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra invitación. Es cierto que el electroencefalograma es una técnica que si no te la han realizado o no la conoces por algún familiar es bastante desconocida a nivel poblacional. Como bien comentabas, el electroencefalograma, lo que hacemos en el electroencefalograma es registrar la actividad eléctrica cerebral. Lo que registramos es la actividad eléctrica de las neuronas a nivel de la corteza cerebral, en las distintas regiones o lóbulos cerebrales, para poder estudiar cómo está funcionando el cerebro, si funciona de manera normal o anómala, en situaciones de vigilia y en las distintas fases de sueño. O sea, realmente tenemos que decir que el cerebro tiene una parte superficial, que son las neuronas, que es lo que realmente medimos. Porque el otro día tomábamos el tema de los electromiogramas, que era más la conducción. Aquí tú estás hablando de la función real de la parte de fuera del cerebro en cuestión de ondas y valorar la patología o no patología con relación a esas ondas que se toman. Sí, así como la electromiografía se encarga de la conducción nerviosa, pero del sistema nervioso periférico, de los nervios, nosotros nos dedicamos al estudio del cerebro, de la conducción nerviosa de las neuronas del cerebro. Son complementarias, somos los neurofisiólogos los que realizamos este tipo de técnicas, pero en el fondo son completamente distintas, porque las patologías que estudiamos son muy diferentes. Claro, la indicación es distinta. ¿El encefalogramo es una prueba neurofisióloga o es diagnóstica o práctica de tratamiento? Es una técnica neurofisiológica, la realizamos los especialistas en neurofisiología clínica. En realidad, fundamentalmente es una técnica diagnóstica, más que terapéutica, diagnóstica, pero podemos evaluar también el efecto de determinados tratamientos, por lo que también tiene cierto sentido decir que puede tener cierto efecto en la terapéutica dentro del paciente. Pero fundamentalmente se encarga del diagnóstico de enfermedades del cerebro. Y la más importante, sobre todo a nivel de todos los trastornos neurológicos que podemos conocer, es la epilepsia. Eso es la pregunta que te iba a hacer, ¿cuáles son las patologías más comunes para las cuales se utiliza esta determinada técnica? Porque lógicamente tengo entendido que es una serie de ondas que nos tienen determinados nombres o nombres de letras griegas que nos dan un tipo de padecimiento u otro. ¿Qué diferencia hay entre ese tipo de ondas, de unas características u otras? Bien, por convención internacional utilizamos una serie de letras griegas, como bien decías, para asignar los distintos ritmos que vemos en la actividad cerebral. O sea, lo que medimos realmente es el ritmo de la actividad eléctrica. Sí, esto es eso. Entonces, según a la velocidad a la que vaya ese ritmo, le llamaremos de una manera. En todo caso, igual, el ritmo más conocido a nivel mundial es el ritmo alfa, que es el ritmo habitual en vigilia de un adulto normal con los ojos cerrados. Pero no solo analizamos el ritmo. Cuando no está dormido, te refieres, cuando está consciente. Cuando no está dormido, en vigilia, exactamente. Pero no solo analizamos los ritmos del cerebro, sino que analizamos lo que llamamos la topografía de los ritmos. Es decir, dónde se encuentran esos ritmos y si es normal que se encuentren ahí o no. Entonces, a partir de ahí, vemos si el electroencefalograma es normal o anormal. Entonces, para empezar, es muy importante valorar el desarrollo. Podemos valorar el desarrollo, sobre todo a nivel de niños o a nivel infantil o juvenil, el desarrollo de esa actividad cerebral, si es normal o si puede tener cierto grado de inmadurez a nivel electroencefalográfica. Esto es una de las peticiones muy habituales que nos suelen hacer los neuropediatras. Pero, como decía antes, en realidad, el principal estudio para el que se utiliza el electroencefalograma a nivel mundial es el estudio de la epilepsia, que, como bien sabrás, es una enfermedad de las más prevalentes que hay a nivel de los trastornos neurológicos y que no es más que la expresión de un exceso de sobrecarga o de un exceso de carga de actividad eléctrica de un grupo neuronal. Es totalmente patológico, es algo anómalo a nivel del cerebro. Y nosotros lo registramos a nivel digital, digitalizamos la señal y vemos cómo esas neuronas que están funcionando mal en ese momento generan una descarga eléctrica que se nos dibuja en el electroencefalograma de una manera muy específica para poder llegar al diagnóstico. Este tema de la epilepsia le quería yo abordar contigo en más extensión porque sé que eres gran conocedora por medio de esta técnica, de ese diagnóstico, y realmente el concepto de la epilepsia no está tampoco muy conocido por el público en general. Entiende que es una determinada persona que pierde el conocimiento, que actúa, pero que no tiene el concepto real de por qué se produce ese padecimiento y cómo se puede llegar a diagnosticar. Está diciendo muy bien, y esto sí es muy interesante, porque todo el mundo tiene el concepto que por medio del electroencefalograma, pues vamos a saber todo lo que estás pensando, lo que estás haciendo, todas las conductas que puedes realizar, que puedan ser patológicas o normales, inclusive divertidas y aburridas. Y eso realmente no es así, ¿verdad? No, hay limitaciones en cuanto a las funciones, ¿verdad? Sí, en realidad la interpretación o el correcto análisis de la electroencefalografía requiere muchos años de estudio y de una buena preparación en neurofisiología. A fin de cuentas, como algún especialista decía, en algunos otros aspectos también de la neurofisiología, comparar la eje como prueba con la interpretación de la eje con tus pensamientos o conductas... La eje, el electroencefalograma. Perdón, es el electroencefalograma. Podría llegar a parecer algo así como comparar la astronomía con la astrología, ¿no? Que no tiene nada que ver. Me comentabas el tema de la epilepsia y yo creo que el problema fundamental a nivel poblacional es que es una enfermedad que está muy estigmatizada. Es decir, la gente la oculta mucho ya desde clásicos, desde épocas clásicas griegas y romanas, era una enfermedad que se veía un poco como maldita. Entonces siempre se ha ocultado mucho de cara al público y es muy prevalente. Yo creo que es una enfermedad que es nuestro deber como profesionales darla a conocer y además saber que tiene tratamiento, que se evoluciona muy bien, que se puede llevar una vida prácticamente normal y que gracias a la electroencefalografía contribuimos al diagnóstico y a la mejoría del paciente. Sí, lógicamente, vamos, yo soy traumatólogo, o sea que no entiendo mucho de epilepsia, pero es lo que yo tengo entendido que existen unas técnicas quirúrgicas desde el punto de vista neurológico, quitando la función de determinadas zonas que previamente por medio del electroencefalograma se determinan para no dañar otras partes del cerebro, lo cual es muy interesante. Y eso que acabas de decir realmente es muy interesante saber que la epilepsia tiene un tratamiento desde el punto de vista del cirujano neurológico hoy día para poderlo resolver por medio de esta determinada técnica que hace el diagnóstico más exacto, ¿verdad? Es así. Sí, nosotros intentamos contribuir no solo al diagnóstico sino a la localización de lo que se llama el foco epiléptico, es decir, la zona del cerebro que está dañada, que puede ser una cicatriz, una zona mal funcionante, que es generalmente o con un tratamiento antiepiléptico o a veces con una cirugía, con el neurocirujano, puede llegar a ser curativo. Entonces lo que son técnicas muy específicas de electroencefalografía, incluso dentro del quirófano nos metemos y hacemos lo que se llama la electrocorticografía, que es registrar esa actividad cerebral pero no sobre el cuero cabelludo sino directamente en el cerebro. Directamente sobre el tejido nervioso. Claro, y esto es de mucha utilidad. Y a la vez tomada la actitud quirúrgica. Claro. Determinando la zona realmente afectada. A mí en concreto hace poco que leí esa técnica y me impresionó porque la encuentro muy novedosa y muy resolutiva, porque realmente como han hecho muy bien, el epiléptico era una persona que se iba en un momento y que no se sabía por qué se había ido, que estaba ahí, que no reaccionaba a nada y efectivamente tenía mala prensa, por decirlo así, por parte del resto del personal. Hablamos antes de, has comentado muy interesante, porque claro, el electroencefalograma, pues el concepto que te he dicho antes de creer que se puede todos conocer o todo tal, lo digo por los infantiles, cuando se ha hecho relación al criterio del estudio infantil para determinar por qué hay hasta quien se dice que se puede llegar a conocer el futuro de la posibilidad de tener una buena cabeza o no tener una buena cabeza el niño. ¿Existe algo? Lo digo para los televidentes, para que sepan realmente para qué se utiliza y con qué fines se puede realizar. No, no, y por suerte yo diría que no, es decir, hay gran parte del cerebro que no conocemos y además ya te metes un poco en el ámbito de la conducta, de predicciones que pueden ser un poco incluso imprudentes por parte de los profesionales. En nuestro caso lo que hacemos es, en los niños que pueden presentar algún trastorno del desarrollo psicomotor, pues ciertos niveles de retraso, en algunos casos de autismo específicos con crisis epilépticas, nos suelen pedir electroencefalografía para valorar su actividad cerebral global y valorar un poco si es acorde con la edad, simplemente. ¿No tiene ninguna valoración para valorar el autismo? Específico como tal, no. Es decir, el autismo en principio es un diagnóstico clínico que tiene unos criterios. Sí que es cierto que son pruebas de apoyo diagnóstico, es decir, son pruebas que muchas veces se utilizan para descartar otro tipo de trastornos que parezcan un autismo o para descartar trastornos que a veces pueden estar asociados al autismo. O sea, ¿realmente un electroencefalograma no nos daría ningún signo de alteración de ondas? ¿Nos indicaría alguna pista acerca para poder hacer un diagnóstico de que existe un problema de autismo? No tiene por qué. No. No, no. Es más descartar otras enfermedades que confirmar un, ni tampoco un trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que ahora también es una enfermedad que se ve mucho, que es muy prevalente. El electroencefalograma no diagnostica ese tipo de enfermedades, pero sí que puede ayudar en determinados casos atípicos, cuando hay sospecha, por ejemplo, de crisis de ausencias, en niños inatentos, pues ahí sí que nosotros diagnosticamos, por ejemplo, una epilepsia con crisis de ausencia. Y tenemos dos conceptos, dos enfermedades distintas. Estos, como digo yo, en un bolsillo pues tienen un duro o 20 duros. Y distinto, pues comprar distinto, pero los dos son padecimientos. Exactamente. Sin tener ninguna relación, correlación directa. ¿Cuál es la característica principal, cuando hablábamos de la epilepsia, cuál es la característica eléctrica principal de ese tipo de enfermedad? Bien, pues como yo te decía, a nivel clínico lo que hay es una descarga excesiva de un grupo de neuronas. Entonces, la traducción en el electroencefalograma es que lo que vemos generalmente es un cambio en la morfología de las ondas, un cambio abrupto en la morfología de las ondas cerebrales. ¿En todas? En todas o en algunas, porque ahí ya entramos en el concepto de epilepsia generalizada, que suelen ser estas epilepsias con convulsiones o con ausencias muy llamativas, donde lo que hay es una descarga de todos los grupos neuronales de la corteza cerebral, así es como lo vemos en el eje, o a nivel lo que llamamos de la epilepsia focal, que es un foco, una región como la epilepsia del lóbulo temporal, que es muy típica, donde el paciente queda desconectado un ratito, pero es una zona del lóbulo temporal que está mal funcionando y que se nos dibuja una actividad específica, que suele ser la de punta a onda, una serie de grafoelementos anómalos en el electroencefalograma, donde... Una serie de líneas que no son las normales, las que se siguen, y dices, ahí hay algo patológico. Ah, exactamente. Aunque realmente determinar, puedes determinar en el concepto de si se trata realmente de un proceso epiléptico. Sí, sí, precisamente es la prueba, es lo que llamamos en medicina el gol estándar para el diagnóstico de la epilepsia. Para el diagnóstico de la epilepsia hacen falta fundamentalmente dos cosas, unos conceptos clínicos claros de lo que le ocurre al paciente y una correlación eléctrica con el electroencefalograma. Y por supuesto, siempre también un estudio en neuroimagen que va a apoyar en las epilepsias focales la búsqueda de lesiones, pero en las epilepsias generalizadas no hay lesiones muchas veces en la resonancia. Por eso es tan importante comprender que una resonancia es una prueba estructural, una resonancia magnética cerebral es una prueba estructural del cerebro. Y un electroencefalograma es una prueba funcional. En realidad, pueden ser complementarias, pero no tienen nada que ver. Lo has dicho muy bien, Ana, hacer esa diferenciación, porque lógicamente cuando tú buscas una lesión, en el caso que sea palpable lo de meter la mano en la llaga como en Santo Tomás, pues pides una resonancia para que te diga realmente tiene tres centímetros, mide tanto y está en tal sitio. Pero claro, lógicamente, esto otro, lo has dicho muy bien, que en el estudio del electroencefalograma, lógicamente la interpretación la tiene que hacer por un profesional serio que conozca muy bien y sepa valorar tanto el cuadro de la patología que presenta el paciente como el tipo de ondas que aparecen en el estudio. O sea, que quiero decir que no es una interpretación de onda-efecto. No. ¿Esa onda junto con la patología es con la que tú lo valoras? Claro, claro. Yo lo llamamos correlación electroclínica y es fundamental. Un neurofisiólogo no puede hacer un electroencefalograma sin conocer o historiar al paciente y conocer las condiciones clínicas de ese paciente. Para empezar, sus condiciones basales. Si tiene un retraso, si no lo tiene, si tiene una encefalopatía, si no la tiene. Y luego, para continuar un poco, ¿cómo son esas crisis epilépticas? Porque eso nos va a dar mucho la clave también de saber un poco dónde tenemos que afinar más a nivel de la actividad del electroencefalograma. Entonces, realmente no se trata solamente de una prueba de estudio, sino que tiene que ser un profesional que haga una determinada anamnesis del cuadro clínico, es decir, preguntas acerca del padecimiento con un diagnóstico, una sospecha de un determinado diagnóstico para poder interpretar las ondas con relación al padecimiento. Realmente eso lo tiene que realizar efectivamente un especialista, como es el caso tuyo, de tu padre y de tu abuelo, que sé que eso es una gran generación de conocedores de este tipo de técnicas de electroneurofisiología clínica. ¿El electroencefalograma es fundamental para poder determinar las fases del sueño? Porque ese es otro concepto que está también muy entredicho entre el personal. El sueño nace en el cerebro, o sea, gracias al cerebro dormimos y permanecemos vigiles, en lo que se llama un ritmo circadiano de 24 horas. El electroencefalograma generalmente, de hecho, no solo lo estudiamos en vigilia cuando el paciente está despierto, también lo estudiamos en el sueño. No solo estudiamos anomalías, por ejemplo, epilépticas durante el sueño, que hay que tener en cuenta que la epilepsia se activa muchísimo en el sueño, por eso es importante estudiarlo, sino que además estudiamos las distintas fases del sueño, es decir, lo que llamamos sueño superficial, sueño profundo y, digamos, el sueño más profundo que hay o donde soñamos de una manera más activa, que es el sueño REM, que son también muy importantes para el tema del estudio de enfermedades o de trastornos del sueño. Eso es muy interesante porque, desde mi punto de vista, porque efectivamente ahora mismo el estudio del sueño en este punto, en el REM o no REM, eso que todo el mundo habla acerca de ello, ¿realmente ahí podéis llegar a un diagnóstico exacto de saber si puede existir algún trastorno que pueda tener una solución? Sí, indudablemente. Al igual que antes en la electroencefalografía, tenemos que hacer otra vez una correlación entre las pruebas neurofisiológicas y la clínica del paciente. Entonces, eso ya entra un poco dentro del ámbito de la consulta de sueño, donde lo que hacemos es un seguimiento, un juicio, un valor diagnóstico, un juicio diagnóstico del paciente y luego le realizamos pruebas para valorar cómo está durmiendo ese paciente o qué está ocurriendo durante el sueño. La electroencefalografía es fundamental porque es la que va a ver las fases de sueño, si están bien organizadas y si el cerebro funciona de una manera acorde a lo esperado según la edad y las fases de sueño. Pero aparte de la electroencefalografía, añadimos una serie de parámetros fisiológicos o poligráficos y entonces convertimos esa prueba en lo que se llama polisomnografía nocturna, que es un estudio de sueño donde estudiamos el cerebro y otras funciones fisiológicas que se pueden ver afectadas durante el mismo. Bueno, eso es todo un tema muy interesante, muy interesante Ana, efectivamente. Dicen que cuando el hombre deja de aprender empieza a envejecer y yo no quiero envejecer, quiero seguir estudiando hasta que acabe la carrera, a ver si tengo la suerte este año. Así que ese tema lo vamos a tomar otro día si te parece porque además de ser una gran profesional eres muy didáctica y se entiende muy bien todo lo que, la relación que le das al asunto del padecimiento con relación a las pruebas. Me gusta como lo haces y de hecho voy a ver si tengo la opción de hablar otro día contigo sobre este tema que me parece muy interesante. ¿Algo más que quieras tú agregar acerca de los estudios electrónicos? Nada, simplemente recordar que es una prueba que es relativamente sencilla, inocua, que no tiene ningún riesgo para el paciente, que eso es importante, ninguna contraindicación, simplemente la mínima molestia del raspado a la hora de colocar una serie de electrodos en el cuero cabelludo que luego puede hacer una vida normal y que también los espectadores tengan en cuenta que es una prueba que hacemos desde recién nacidos prematuros hasta ancianos en sus últimos días. ¿Que no tiene ningún efecto secundario? Nada, ninguno, ninguno. Lo hacemos en neonatos que acaban de nacer, incluso prematuros para valorar su estado un poquito cerebral global hasta ancianos en sus últimos días, o sea que es una prueba útil que se puede utilizar en todos los rangos de edad y que no tiene ningún riesgo para el paciente. Bueno, pues es un placer, como te he dicho, hablar contigo. Yo ya por fin me he enterado de qué es el electrocefalograma porque no lo tenía muy claro, no sabía si tenía que hacerme de todos los días o a demanda. Yo te lo hago cuando quieras. Pues muchísimas gracias por venir al programa y darnos esta gran lección magistral que nos sirve para documentarnos y para orientarnos a veces que tenemos que hacer en determinados momentos. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Pues muchísimas gracias. Y vuelvo a decir que aquí tienes tu casa para cuando quieras venir. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Gracias.